¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Hace unos momentos salió una nueva actualización del WhatsApp Plus de Yesimods BSTM que justamente el día de ayer había mostrado cómo se instala la versión 1.14 pero ahora ya salió la 1.15 y hay varias formas de actualizarlo pero te voy a mostrar la forma más rápida, segura de instalar no solamente la última versión de WhatsApp Plus de Yesimods sino también de cualquier otro mod de WhatsApp Plus que a ti te guste como AlexMods o cualquier otro desarrollador así que para descargar la última versión lo primero que tenemos que hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu una vez aquí entramos al primer enlace que es mi página web donde no solamente vas a encontrar la última versión de los principales WhatsApp Plus sino que además la página tiene para que descargues directamente desde el Mediafire sin que tengas que luchar con un montón de anuncios antes de poder acceder al enlace de descarga así que al hacer clic aquí vamos a bajar hasta la parte final donde luego de ver las preguntas frecuentes vamos a ver la última versión de los principales desarrolladores como por ejemplo la versión Ultra, la versión web de Yesimods pero la versión BSTM es la última que se acaba de actualizar en su versión 1.1.5 así que la vamos a descargar también hay algunos VPN que te voy a mostrar más adelante cómo utilizarlos para que puedas vincularte con el nuevo método francés pero primero vamos a descargar esta última versión hacemos clic en el enlace de Mediafire y ya empieza la descarga siempre te dirá que las APK podrían ser reñinas pero sabemos que eso no incluye el de Alexmods, Yesimods o cualquier otra mod que siempre promociono en mi canal y que vengo probando desde hace muchos años como ves ya está bajando la última versión y nada más hace dos días había salido la versión 1.1.4 pero esta versión corrige algunos errores de la versión anterior así que si ya tenías instalada la versión anterior solamente toca actualizar porque detectará que ya tienes la versión anterior por eso te preguntará si quieres instalar una actualización de esta aplicación entonces le vamos a dar a instalar y eso sería todo en cuanto a la instalación pero si tú no tienes esta versión o tenías otra versión diferente de otro WhatsApp Plus pues también te voy a explicar cómo instalarlo aunque antes de eso vamos a ver las ventajas y características de esta versión y no te olvides que si tenías la versión anterior y tenías un tema personalizado como yo este tema va a seguir estando vigente en tu celular bueno ahora vamos a esperar a que pase la verificación de seguridad y una vez que ya está le vamos a dar en abrir al abrir ya vamos a ver cómo es que como te había mencionado los temas y cambios que hayas hecho se mantienen y muchos me preguntan cómo es que se restablece la configuración de WhatsApp Plus cuando tienes un tema personalizado o has cambiado alguna configuración de privacidad vamos a temas luego vamos a la opción restablecer preferencias y ahora simplemente aceptamos esto va a hacer que tu configuración de WhatsApp Plus tanto en lo visual como en privacidad y seguridad se vuelva a ver como si recién lo acabaras de instalar y ahora sí vamos a ver todas las novedades que tiene esta última versión para eso vamos como siempre a los tres puntitos vamos a Plus Configuraciones y en las opciones de actualización vamos a ver el historial de cambios de esta versión lo primero de lo que me percaté fue que aunque esta versión es nueva lanzada recién hace poco la actualización de base es la 2.24.18.76 yo pensé que era una nueva base pero no si comparamos esta versión de base con la versión 1.1.4 vamos a ver que es la misma no ha habido un cambio en cuanto a la base no se ha actualizado la base que está usando para que compatibilicen con el WhatsApp normal pero bueno entonces que se ha corregido principalmente algunos temas estéticos como la opción de ocultar la línea gris entre los chats y los tres puntitos ahora ya tienen tamaño oficial y muchas otras opciones más aprovecho para recordarte que no cambies la configuración de privacidad y seguridad pero ahora para no hacerles perder el tiempo vamos con la instalación en caso no tengas esta versión como ves yo lo acabo de desinstalar y al momento de ejecutar esta aplicación ya no dirá actualizar sino instalar también tengo la versión plus web 5.1.4 que también es muy buena para vincular puedes instalar cualquiera de los dos bueno voy a seguir yo con el bstm114 recuerda que cuando vas a vincular por primera vez es importante que tu WhatsApp normal esté actualizado si no sabes si está actualizado o no solamente verificas en la Play Store si te sale la opción de abrir tu WhatsApp o actualizar tu WhatsApp y una vez que ya hayas hecho eso procedemos a instalar como estás viendo aquí y otra vez va a ser verificado por el Play Protect porque como ya viste hace un momento ya lo he activado y una vez que termina la verificación simplemente le damos a abrir y hasta aquí todo normal todo el mundo conoce esta sección de hecho es facilísimo no hay ningún problema con esta parte de la instalación de la aplicación el problema ahora viene para vincular nuestra cuenta siempre hay que asegurarnos de dar todos los permisos que salgan inclusive una vez que escoges el idioma que por defecto lo vamos a dejar en español hay que hacer clic en el primer botón que dice permisos de configuración siempre hay que activar todos los permisos de configuración incluso si no tienes confianza y te pones un poquito paranoico porque no vincula pues ve a la configuración a los permisos de configuración de tu WhatsApp y activa todos los permisos antes de vincular y aquí otro punto muy importante muchas veces he visto que el problema de vinculación no es porque tu WhatsApp no esté actualizado o porque tu WhatsApp Plus no pueda vincularse con tu cuenta o tu cuenta esté baneada a veces simplemente no vincula porque la configuración de batería hace que uno de los dos programas se cierre o el WhatsApp normal o el WhatsApp Plus por eso vamos a activar ventanas flotantes para que nos aseguremos que ni el WhatsApp normal ni el WhatsApp Plus se van a cerrar mientras ejecutamos el proceso de vinculación así que bueno según las versiones más comunes de Android vamos a activar la versión de ventanas flotantes en la parte de arriba dentro de la vista de aplicaciones abiertas ah y haciendo un paréntesis si este método no te funciona o ya lo has probado antes y no funciona pues no te preocupes que vamos a combinarlo después con el método de la vinculación a través del VPN francés ahí ya hice clic pero no se ve nada creo que lo he hecho mal voy a volver nuevamente a activar las ventanas flotantes dedos de carpintero que tengo y voy a activar ahora cuál va a ser la ventana flotante la versión del WhatsApp Plus ya está abierto aquí está ya en modo ventana flotante el WhatsApp Plus y ahora voy a abrir el WhatsApp normal para que empecemos con la vinculación este método de vinculación es el más común yo sé que ustedes lo han hecho varias veces así que lo voy a pasar bien rápido y voy a usar este celular que está bien matado ustedes se preguntarán por qué no tengo un celular mejor para hacer la captura del código QR bueno es que YouTube tampoco me esté pagando tanto pero igual ahí se va a ahorrar y pronto vamos a poder tener un mejor celular aquí vamos a coger vincular con dispositivo adicional ya sabes que esto se tiene que hacer en 15 segundos y bla 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 así que lo vamos a pasar rápido y mientras lo hago aprovecho para recordarte que me sigas en TikTok últimamente no he estado creando mucho contenido en TikTok porque nadie me sigue pero si veo que varios de ustedes me siguen también voy a empezar a crear más y más contenido en TikTok para que también se puedan informar por ahí y sobre todo notificar de las nuevas modificaciones actualizaciones y trucos para instalar su WhatsApp Plus e inclusive cómo usarlo de la mejor manera porque una vez que lo tienes instalado tienes que asegurarte también de que lo puedas aprovechar al máximo y bueno voy a escanear ahora sí el código QR aquí también te dejo mi TikTok por si acaso para que me sigas y una vez que ya está el código QR escaneado vamos a ver que en ambas pantallas tanto en la pantalla de WhatsApp normal y en la pantalla de WhatsApp Plus va a iniciar el proceso de vinculación como ves ya está vinculado según WhatsApp normal y según WhatsApp Plus ya está terminando la vinculación aunque ahora vamos a verlo en pantalla grande porque ya está hecho pues no ya está lo principal a partir de este momento ya puedes cerrar las ventanas flotantes y quedarte solamente con un WhatsApp y quisiera aprovechar para responder una pregunta porque muchos dicen cuál es la mejor versión de Yesimods la Ultra la Web la VSTM o la versión normal de Yesimods bueno la versión Ultra es más recomendable cuando vas a instalar directamente a través de un activador pero si quieres vincular personalmente creo que la que es mejor apenas sale es la versión web aunque esta versión la VSTM funciona también muy bien por vinculación de dos de carpintero bueno ya les decía que para mí es la mejor la versión web porque para empezar además de que está hecha exclusivamente para vincular sale antes que la versión VSTM aunque esta versión también es relativamente nueva por eso también la recomiendo vamos a ver cómo hacemos para poder vincular en aquellos casos que la vinculación normal no funciona y que tampoco funciona la vinculación a través de ventanas flotantes bueno aquí te dejo en la parte de abajo dos VPNs muy buenos el Siphon y el Thunder personalmente te recomiendo más el Siphon aunque yo ya lo tengo instalado así que no lo voy a instalar de paso es fácil instalar pero lo que vamos a hacer aquí si es que ya has usado el Siphon antes y dices que no te ha funcionado hay una pequeña variación que vamos a hacer para que la opción de que se vincule sea mucho mayor bueno vamos a entrar a la segunda opción que dice ajustes de VPN y lo que vamos a hacer es que este ajuste de VPN sea personalizado por defecto bueno en esta parte viene activada la primera opción nosotros vamos a activar la segunda opción y lo único que vamos a hacer es ir ahora abajo a activar el VPN de Whatsapp el Whatsapp normal pero no lo vamos a activar para que busque una región por defecto que el mismo sistema busque una región no nosotros mismos una vez que escogemos Whatsapp normal vamos a asegurarnos que esta conexión VPN de Whatsapp normal sea a través de una región en particular y me refiero a la región de Francia y ahorita te explico por qué Francia pero aquí primero asegúrate de que solamente esté conectado el Whatsapp normal ya que si no otras aplicaciones podrían fallar solamente Whatsapp normal y ahora vamos a retroceder hasta este punto hasta esta ventana y aquí donde dice selección región de servidor vamos a buscar Francia resulta que Francia es la región con menos restricciones y políticas para aplicaciones en general principalmente de Estados Unidos así que vamos a escoger el servidor de Francia y ahora sí vamos a iniciar la conexión con el servidor esto pues rapidísimo como ves va a salir un IP que no nos interesa en verdad aquí solamente vamos a regresar y ya está conectado en la parte de arriba vamos a ver que esté la letra P del Syphon Pro y también en la parte del costado que diga VPN para indicar que el VPN está activo pero solamente para el Whatsapp normal o sea las demás aplicaciones figuran como que están funcionando desde el país donde tú te encuentres recuerda que antes de activar el VPN tu Whatsapp normal debe estar cerrado y una vez que se conecte el VPN ya puedes iniciar la vinculación espero que te haya servido el video y no olvides suscribirte para estar al tanto de los mejores tips para poder tener tu mod de Whatsapp favorito nos vemos que te vaya bonito bye bye ¡Gracias por ver!